Faltan tan solo 15 minutos para que sea mi turno de agendar. Lo malo es que tal vez me toquen puras obras de algunas materias. Pues qué bien, si es cierto, soy de convenio. Meto materias donde quiero antes que todos los demás pobres. ¿Qué es esto? Debí de haber sacado mejores calificaciones. A este ritmo me tocarán los maestros que menos quiere la gente en la carrera. Oh, miren, ¿qué es esto? Una materia en la que todos quieren entrar. Y miren que es exactamente un lugar. Sería una pena que alguien de convenio lo tomara. Listo, una más agendada. Puras obras. Ahora mis planes de salir temprano arruinados. ¡No! ¡No puede ser! Alguien ganará la maldita materia que yo quería. Pensándolo bien, esta materia no la quiero. La soltaré para que los demás lacayos peleen por ella. ¿Qué es esto? Es la materia que quería. Alguien la soltó. ¡Debe ser mía! ¡No! ¡Vamos, no me falles ahora, internet! ¡No! ¡No! Aunque, pensándolo bien... No, sí la quiero. Sí la quiero. Listo. ¡Genial! El internet volvió. No, no, no. Pero, ¿qué? ¿Se acabaron los lugares en esta materia? ¡Suscríbete al canal!